Radio, la consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría, con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias. En cloruro.gmoticias.mx, las noticias tal como son. Le compartimos nuestros titulares. Gran jinete, grave el jinete al caerle toro encima en Jaripeo, en Jiménez, Coahuila. El joven de 20 años sería trasladado a Saltillo debido a la gravedad de sus lesiones. Chocó a un sujeto contra dos autos estacionados en la colonia González, provocando daños materiales. El conductor perdió el control por el exceso de velocidad. Ante un juez, un sujeto que difundió fotos íntimas de una mujer, quien denunció y se le encontraron pruebas suficientes en su contra. Investiga fiscalía, muerte electricista en una maquiladora. Cercaban testimonios para descartar cualquier hecho constitutivo del delito. Y Acuña se mantiene seguro y tranquilo, declaró el secretario del ayuntamiento tras los dos últimos hechos sangrientos registrados en la frontera. Incendian casa en delegación Venustiano Carranza. La propietaria sospecha de su hermano a no ser la primera vez que ocurre algo así. Pavimentan y remodelan la avenida a las Américas como parte del programa 3 de 3, beneficiando a 5 mil habitantes que viven y circulan por la arteria vial. Entregaron también una obra de drenaje en la calle Padre de las Casas. Se han realizado 700 cirugías en el Hospital General Salvador Chavarría desde su inauguración, gracias a la inversión en tecnología y expansión de los servicios. La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, la PRONIF, realiza talleres para alumnos, padres y docentes con temas de sumo interés. Patrulla Fronteriza informa que han arrestado 111 delincuentes sexuales en 2023, de los que busca que no vuelvan a ingresar a los Estados Unidos. La Información Nacional descubre en dos centros de monitoreo clandestino en un municipio de Jalisco. Estos estaban equipados con pantallas de televisión, antenas y sistema de videovigilancia. Y en Información Internacional, el senador de Uruguay Gustavo Penadez será imputado por delitos sexuales, según medios locales que citan fuentes cercanas al caso. En Información de los espectáculos, Luis Miguel pospone concierto en Florida y coincide con la fecha de la boda de Michelle Sala. La noticia sobre la posible asistencia del sol a la boda de su hija ha generado gran expectación. Y en los deportes se filtra playera blanca con la que el tri jugaría Copa América 2024, antes de que concluya la actividad de la selección mexicana, pues ha salido esto a la luz. Son los titulares, comenzamos GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias. Son las siete de la mañana con veintiséis minutos, sigue sin fila el puente internacional número uno, debido a que continúa cerrado. La fila está esta mañana algo pronunciada en los primeros tramos de lo que es la ruta fiscal número dos. No hay tanta problemática, pero pues sí seguimos con esta situación de no poder cruzar directamente a la Unión Americana a través del centro de las dos ciudades, digo, el Paz y Piedras Negras. Así es, todavía sigue cerrado el puente internacional número uno. Estaremos muy atentos a que en cuanto abra sus puertas y su operación nuevamente poder informarle, mantenerle informado acerca de ello. Buenos días a todos los que nos acompañan a través de su radio, a través de la transmisión en vivo vía Facebook. Ahí es donde puede tener contacto con nosotros. Estamos compartiendo ahorita las imágenes de justamente el camino hacia el puente internacional, el puente dos por la ruta fiscal a altura de las... bueno, ya cambió. Se ve... no sé si son las cámaras o se ve humo del pavimento. Se me hace que sí se percibe por la cámara. Ha de ser por la humedad también, bueno, si hay mucha humedad ahorita en Piedras Negras, se siente bochornoso. El clima, 24 grados Celsius ahorita, en la temperatura equivalentes a 76 grados Fahrenheit, la humedad está al 90% y hay viento a 10 kilómetros por hora. Y bueno, esas son las imágenes que le presentamos. No se ve tanta fila ahorita como ayer en los puentes, pero supongo que toda la infraestructura del puente sí está llena, entonces con mucha precaución. Con paciencia, sí cruza hacia la Unión Americana. Estudiantes, trabajadores, normalmente son los que hacen este cruce ahorita en la mañana y pues el primer cuadro de la ciudad libre. De todas formas, conduzca con mucho cuidado para evitar accidentes. Así es, son las 7 de la mañana con 28 minutos, le compartimos nuestra noticia policiaca. La información policiaca, le compartimos datos acerca de, ¿cómo iniciamos ahorita nuestro noticiero? Con esta noticia de un joven que se encuentra delicado, grave de salud, un joven de 20 años, luego de que le cayera encima un toro, que lo golpeara un toro, luego de que lo estaba montando en un jaripeo que se llevó a cabo en el municipio de Jiménez, Coahuila, según la información que trascendió por parte de las autoridades, él fue identificado como Daniel, Daniel González, 20 años, presenta lesiones considerables tanto en el rostro como en las extremidades. Él vive aquí en Piedras Negras, en la colonia de gobernadores, estaba participando en este jaripeo y en el municipio de Jiménez, y su familiar lo trasladaron al hospital Salvador Chavarría, pero durante las siguientes horas podría ser enviado a Saltillo, o ya habría sido enviado para recibir tratamiento más adecuado debido a la gravedad de las lesiones. Así es, 7 de la mañana con 29 minutos, investiga la Fiscalía General del Estado, la muerte del electricista, del electricista de motores Fasco, en un principio, pues simplemente se había manejado la versión de que había sufrido una descarga eléctrica que le habría arrebatado la vida, pero tras algunos datos que le pareció importante a la autoridad de investigar, pues están realizando toda esta indagación y en recabación de testimonios. Esto lo ha comentado directamente la Fiscalía, los medios de comunicación sobre el penoso deceso del hombre al interior de una industria maquiladora ubicada en el parque industrial. Hasta el momento, pues han recabado testimonios presenciales, así como el de un compañero directo con la finalidad de que se pueda esclarecer el hecho y se descarte algún hecho constitutivo de delito. El cadáver se encuentra en el área del servicio médico forense, por lo que se espera que durante las próximas horas, familiares, amigos o allegados acudan a reclamar el cuerpo y este les sea devuelto para su sepultura. Como se recordará, Alonso Hernández Guevara, de 31 años, murió tras sufrir una descarga eléctrica cuando se encontraba realizando el cambio de transformador en la empresa Motores Fasco. El nuevo conocimiento de los hechos en los cuales se ha iniciado carpeta de investigación para determinar las circunstancias, estamos recabando la información necesaria para llegar a la carpeta de investigación, entre ellos lo que sería la necropsia de ley. Se tendría que establecer la situación e iniciar la carpeta de investigación para poder establecer si se conlleva alguna conducta penal. Se espera acudan personas a identificar, así como también a solicitar el cuerpo. Así es, la carpeta de investigación se inicia, va esto por los hechos suscitados. Son las 7 de la mañana con 31 minutos, aquí en la zona fronteriza, 6 con 31 en el interior de la República. Y continuando con más información de la nota roja, está sentenciado, ya sentenciarán a un secuestrador. Durante las próximas horas, aquí en Piedras Negras es una persona que en el pasado 2022 fue detenido por el delito de privación ilegal de la libertad en modalidad secuestro y va a sostener su juicio oral. El imputado responde al nombre de Gerardo, quien en un principio fue vinculado a proceso por seis meses. Luego se encontraron pruebas contundentes para que se llegara a un juicio. Esta persona habría cometido este delito de alto impacto en perjuicio de una persona de aquí de Piedras Negras. Por fortuna fue detenido, tras la denuncia oportuna por parte de los afectados. Este es un delito de los más penados, según el Código Penal en el Estado de Coahuila. Se trata de una pena máxima de hasta 80 años de prisión. Sí, el día de hoy se inició con la etapa de juicio oral, por hechos que la ley señala como delito, en los cuales en los próximos días se estarán desahogando las pruebas pertinentes para acreditar la responsabilidad. Sí, son hechos ocurridos en esta región de Piedras Negras. El secuestro es un delito catalogado como gravecidad. Se tendría que esperar a la etapa de individualización y el desahogo de las pruebas para poder establecer la penalidad que el juzgador o los juzgadores tengan ahí en conceder. Y pues noticias que muestran justicia en algunos casos es la siguiente. Por ejemplo, esta de que un juez ya está al tanto del sujeto que difundió fotos íntimas de una mujer. Su caso ya le fue canalizado. Este hombre que en pasados días difundió fotografías íntimas de una mujer con quien sostenía relaciones sexuales será puesto a disposición de un juez durante las siguientes horas. El imputado responde al nombre de Ramiro N., quien fue denunciado por el delito de violación a la intimidad sexual y al encontrarse pruebas suficientes en su contra, se logró la judicialización. El coordinador del agente del Ministerio Público, Luis Julián Valdés, reconoció que se cuenta con pruebas suficientes para que el caso pueda vincularse a proceso y solicitar una medida cautelar, como es la prisión preventiva oficiosa. Algo que también se destaca es que este tipo de delitos deben ser denunciados de forma inmediata, ya que el sexting afecta en muchos aspectos y se puede solicitar el apoyo en el área de atención a víctimas. Sí, se tomaron conocimientos por hechos que la ley considera como delito, en los cuales se pone a disposición de un órgano de control jurisdiccional al probable responsable, en donde a este día se estará resolviendo su situación jurídica de control de detención, así como formulación de imputación y vinculación al proceso, y en su caso medida cautelar complemento. Comunidad cautelar. Esto ocurrió en esta ciudad de Pioneros Covila, la demás información, todas las que nos encontramos bajo una carpeta activa, se encuentra bajo reserva de ley. Como le comento, nos encontramos bajo una carpeta de investigación, en los cuales tenemos una víctima directa, y esta carpeta y esta información se encuentra bajo reserva de ley, y esto para evitar proporcionar información que pueda comprometer a la víctima directa. Mucha precaución, porque ha habido accidentes. Ayer se registró uno, un sujeto que chocó contra dos autos estacionados en la colonia González, por transitar a exceso de velocidad, provocó este aparatoso accidente vial que dejó severos daños materiales, en el cruce de las calles General Treviño y Doctor Cos. Fue identificado el conductor como Benito, viajaba a bordo de una Chevrolet Silverado, pero, le digo que por la velocidad, perdió el control y se impactó de lleno contra un auto Nissan Platina y un GM5. Al sitio acudieron agentes de tránsito y vialidad para tomar conocimiento, y el responsable fue detenido. El caso se consignó ante el Ministerio en Asuntos Viales. Muchísima precaución al conducir, evite este tipo de accidentes, que simplemente por controlar la velocidad, pues pueden evitarse. Evitar accidentes o evitar que dejen estos daños, fíjense, a mí me ha pasado, yo la otra vez que bajé a mi carro estaba con una boya dura, pero, pues, ni cómo saber, ¿verdad? Ni cómo saber quién fue. Las cámaras en realidad no sirven mucho, porque puede uno detectar a la persona o al responsable, pero en realidad, pues, no, a veces la autoridad no ayuda mucho. Se tarda más uno en estar tratando eso que en arreglarlo. Pero, tenga mucha precaución y sea responsable. Si alguna vez llega a provocar daños, pues quédese, avise y pague por ello. 7 de la mañana. Voy a arreglar mejor. 7 de la mañana con 36 minutos. En la línea tenemos a nuestro compañero Ricardo Bueno, que nos tiene información importante acerca de cifras de arrestos de la patrulla fronteriza en cuanto a delincuentes sexuales. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenos días, muy buenos días. Se salió en esta mañana ya de martes para darte a conocer las cifras que está revelando la agencia de la patrulla fronteriza del sector del río en cuanto a los arrestos que han realizado de delincuentes sexuales durante el año fiscal 2023. Sabemos que ellos indican el año fiscal en lo que es el mes de octubre. Así que, bueno, pues una cifra muy alta con 111 personas las que han sido detectadas y que, bueno, previamente habían sido deportadas y que habían estado julgando alguna pena por haberse involucrado en una situación de esta índole. Estas personas, bueno, pues fueron detectadas luego de haber cruzado la frontera de manera ilegal y ahora, bueno, pues tendrán que enfrentar a la justicia nuevamente y también, pues, con un cargo de haber ingresado de manera ilegal luego de la deportación que, bueno, pues esto sumará más años a lo que se debería la sentencia que podrían estar recibiendo por esta situación más sumado al historial que ya cuenta. Esto es parte de los trabajos que vienen realizando los agentes de mantener las calles seguras de los Estados Unidos y evitar que este tipo de sujetos que ya han sido deportados y que cuentan con un historial, pues, delictivo muy amplio y que, bueno, pues pone riesgo a la comunidad de Estados Unidos. Es parte del trabajo que realizan en el evitar que nuevamente ingresen. Así que, pues, con 111 delincuentes sexuales que han estado arrestando en lo que va del año fiscal 2023 por parte de la patria fronteriza del sector del río. Sabemos que vivimos una situación una crisis migratoria muy amplia y, pues, en una de estas personas que ya cuentan con el historial delictivo en Estados Unidos, pues, quieren aprovechar por este largo trabajo que están teniendo todas las autoridades para volver a ingresar a los Estados Unidos. Muy bien, compañero. Ricardo, bueno, por la información, estos datos importantes, sin duda, para la conclusión del año fiscal que recordemos que esta contabilidad, pues, en octubre justamente termina. Así es, ya por terminar, ya están dando arranque a lo que es el próximo año fiscal que ya escondidas al 2024. Y, pues, un largo trabajo que están rindiendo esta gente con toda esta crisis migratoria que tiene Rueda. Muchas gracias, Ricardo. Estaremos en comunicación. Y que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Muy buenos días, Roxana Rueda. Gracias, Ricardo. Bueno, siete de la mañana con treinta y nueve minutos. Saludos para Irma Rodríguez, también para Juan Miguel Rosales Martínez y Michelle Álvarez, que nos regalan esta mañana un me gusta, así como para Sandra Romo e Iris Iris, que también nos comparten el corazón del me encanta. Saludos a Juan Miguel Rosales Martínez, que nos escriben, y también a Michelle Álvarez, ahí en la caja de comentarios. Michelle nos da una dedicatoria, también dice, buenos días, amigos. Saludos y bendiciones desde Nava y saludos a tu cita, Miguel Obregón. Ahí está el saludo por parte de Michelle para tu cita y nosotros también le enviamos un gran saludo a tu cita y un abrazo a las dos por acompañarnos como cada mañana. Y Juan Miguel, que nos dice, tengan un excelente día aquí en Monterrey. Gracias a Dios ya cargamos. Dice, solo que baja un poco el tráfico y vamos para Piedras Negras. Estuvo fuerte la lluvia, nos comenta ya en Monterrey. Pues esperamos nosotros todavía también la lluvia ahorita. De hecho, regresando del corte, le vamos a dar detalles del pronóstico del clima, donde la lluvia nos ha estado sacando la vuelta. Pero bendiciones igualmente para ti, Juan Miguel, con mucho cuidado para que llegues con bien a casa. Así es, son las 7.40. ¿Continuamos o vamos a corte? Continuamos con la información de una vez que compartimos detalles del pronóstico climatológico. Pues en cuanto al pronóstico del clima, vamos a darle detalles de cómo se ve el panorama para esta semana. Aquí en nuestra región, ahorita la temperatura se ha mantenido en los 24 grados Celsius, 76 grados Fahrenheit. Hay humedad al 90% y hay viento a 10 kilómetros por hora. Sí se siente muy bochornoso. Esta mañana aquí en Piedras Negras y de acuerdo a lo que se ve en el Boletín Meteorológico de Protección Civil Municipal, continúan los nublados y las posibilidades de lluvia. Los vientos serán de dirección variable y temperaturas cálidas. Se espera el frente frío para el fin de semana y este traerá el mayor porcentaje de lluvia, así como un leve descenso en la temperatura. Hay que estarnos muy atentos y preparados. Es más seguro que para el fin de semana es cuando lleguen las lluvias aquí a nuestra región. Para hoy se espera que esté nublado con una temperatura máxima de 33 grados y viento del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora. Para esta noche medio nublado con una mínima de 24 grados y viento del sureste de 24 a 30 kilómetros por hora. Para mañana miércoles se esperan mismas condiciones que esté nublado con temperatura máxima de 34 grados y viento del este sureste de 15 a 24 kilómetros por hora. Y para el miércoles por la noche nublado 40% de probabilidad de lluvias y una temperatura mínima de 24 grados y viento del este de 25 a 30 kilómetros por hora. El jueves hay mayor porcentaje de probabilidad de lluvias en un 60%, temperatura máxima de 32 grados y viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. Y el jueves por la noche 70% de probabilidad de lluvias y mínima de 22 grados con viento del sureste de 20 a 25 kilómetros. El viernes hay nuevamente probabilidad de lluvia en un mayor porcentaje, 60% y temperatura máxima de 28 grados. 28 grados se esperan... Allí estaría ya presentándose el leve descenso en la temperatura. Viento del sureste de 15 a 25 kilómetros por hora y el viernes por la noche se espera una mínima de 17 grados. Para el sábado que esté medio nublado ya no hay probabilidades de lluvia. Se espera una máxima de 22 grados y el sábado por la noche nublado con una mínima de 13 grados. Se vería más marcado un poquito el cambio del clima para el jueves ya en la tarde, viernes que estaría bajando un poco la temperatura. Estamos hablando de unos 28 grados a lo mejor con índice de calor 30 pero ya se estaría sintiendo los efectos de este sistema frontal que es el número 4. Así es. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Pues esas son las condiciones correspondientes a lo que es el clima de nuestra frontera que como hemos visto pues ha tenido algunos cambios. También le platicamos en general sobre el clima de nuestra República Mexicana y una tormenta tropical, tormenta tropical Lidia que está presente al suroeste de las costas de Colima y de Jalisco generando lluvias fuertes puntuales también muy fuertes en el occidente de México. Un sistema frontal, el número 4 está sobre la frontera norte de nuestro país interactuando con una línea seca que se establece sobre Coahuila principalmente y con la corriente en chorro subtropical también presente lo que favorece lluvias puntuales fuertes, chubascos también acompañadas de descargas eléctricas en el norte y en el noreste de México así como rachas fuertes de viento también imposible formación de torbellinos y tornados en el norte de Chihuahua de nuestro mismo estado y también de Nuevo León hay canales de baja presión extendidos a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el sureste de México en combinación con ingreso de humedad del Océano Pacífico del Golfo de México también y del Mar Caribe y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera originando chubascos lluvias puntuales también fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el centro en el oriente en el sur y en el sureste de la República Mexicana incluido incluido el Valle de México y también la península de Yucatán pues así las condiciones también en el resto de nuestro país predominando la humedad y las posibilidades de precipitación pluvial en cuanto al vecino estado de Texas en el área sur centro también le compartimos el pronóstico del clima se están esperando condiciones similares se esperan lluvias y tormentas para el próximo jueves pero es posible que empiece a llover intensamente desde el miércoles y por la tarde hasta el jueves pueden causar inundaciones principalmente en las zonas urbanas y de pequeños arroyos algunas lluvias persisten en el área del viernes hasta el domingo por la mañana las temperaturas serán cálidas pero si va a haber un descenso también la temperatura para el jueves viernes de acuerdo al pronóstico del servicio meteorológico de los Estados Unidos por lo pronto para hoy las temperaturas máximas que se esperan es que las condiciones se espera que esté un poco caluroso nublado nublado para Carrizos Springs se esperan 94 grados Fahrenheit para Ivolpaz 92 grados Fahrenheit del río 93 grados para San Antonio 92 grados Fahrenheit Austin 94 grados Fahrenheit y de acuerdo a como lo puede ver en el mapa del pronóstico del tiempo hay algunas lluvias hay algunas lluvias aisladas en la mayor parte de esta región de Texas también para que se esté al pendiente de los pronósticos aunque le digo las mayores posibilidades están para el próximo miércoles en la tarde y que van a estar así intermitentes jueves viernes sábado y hasta el domingo por la mañana para el área sur centro de Texas así es pendientes de los pronósticos por los cambios que puedan estarse registrando ya sabe que estamos todavía con esto de las condiciones que se vienen arrastrando del verano y que todavía pues están bastante presentes y que nosotros ya deseamos que entrara el otoño como tal en estos en estos días debe de notarse ya un cambio significativo en cuanto al clima y bueno también próximamente está ya un eclipse en puerta digámoslo así el 14 de octubre estaría registrándose aquí en nuestro país o viéndose desde algunos puntos tampoco no piense que de toda la república se va a ver claramente como como algunos piensan yo creo que aquí de Peras Negras no se percibiría tanto no no va a ser hasta como en creo que en la península de Yucatán nada más es donde se puede ver acá del lado de de México pero estamos compartiendo dos mapas bueno de cómo se verá acá en México que nos comparte Relly también en Estados Unidos la mayor parte se va a ver en Estados Unidos nosotros por una rayita por una rayita creo que ahí pasa por sobre Acuña Piedras Negras no nos va a tocar nos va a tocar hasta el próximo abril de 2024 pero por poquito y casi podíamos verlo pero podría podría ser lo mejor perceptible también estarlo siguiendo a través de las transmisiones en vivo que se van a estar presentando a través de pues internet es un eclipse solar para la próxima semana el 14 el 14 de octubre le digo se va a ver en estas partes pero probablemente podamos ver hoy un poquito parcialmente nosotros que estamos digo a un ladito de hecho vamos a poder ver como el 80% del sol cubierto pues si nos va a tocar una buena parte del eclipse un poco de que se pueda apreciar desde aquí desde Piedras Negras y bueno pues a ver como nos va hemos venido hablando en días anteriores que quienes hablan de la astrología y todo eso lo han mencionado algo intenso en cuanto al movimiento de energías comportamientos situaciones del vivir diario le digo únicamente para quienes creen o consideran estos aspectos de la astrología y han mencionado que algunas situaciones que se han presentado en días anteriores tendrían que ver con esta posición de los astros y cómo se encontraría esto de la preparación para el eclipse de la luna y el sol así es hay mucha gente también que le gusta hacer rituales para también como cargarse de energía o para cargar sus amuletos también yo le he leído cosas también acerca de ello estaría bien también que ya empezaran a ponerse de acuerdo a planear todo lo que tengan preparado para la próxima semana que les digo es el 14 les decimos este evento hay muchos eventos astronómicos para este mes ayer de hecho venía viendo también la conjunción que hubo entre la luna y Júpiter que bueno que pude verla de hecho estaba el cielo medio nublado pero si se pudo ver la luna la luna y Júpiter la conjunción que iba a haber ayer no sé si para hoy todavía vaya a verse pero bueno platicándole rapidito un poco del eclipse dice cómo se produce un eclipse solar anular que es el que vamos a estar viendo o que va a ocurrir la próxima semana es cuando la luna se coloca frente al sol se verá como un disco un disco oscuro encima brillante eso crea la apariencia de un anillo alrededor de los cuerpos celestes se le da de hecho el nombre de anillo de fuego de acuerdo a la administración nacional de aeronáutica y el espacio que es la NASA va a iniciar como un eclipse parcial desde las 9.45 de la mañana el próximo 14 de octubre que cae sábado y va a finalizar a la 1.08 en tanto está la fase del eclipse anular dará comienzo a las 11.22 de la mañana es decir lo más en su punto máximo 11.22 de la mañana y 11.24 de la mañana y va a llegar a su fin a las 11.26 son unos minutitos son unos 4 minutos los que va a durar en sí el eclipse pero esperemos que podamos tener la suerte de ver aunque sea parcialmente este fenómeno así es pues muchos lo están esperando seguramente hay gente que se está preparando para pues no sé verlo también quienes siguen a través de algunos sistemas ya avanzados en los celulares o también en algunos equipos especializados para ver los cuerpos celestes seguramente se van a programar también para estos este fenómeno que está por ocurrir el 14 de octubre así es y de hecho yo estuve viendo no me acuerdo en realidad en qué página porque a veces soy muy distraída y con eso de las redes a veces sí se me va la onda pero vi que estuvieron en algún lugar aquí en Piedra Negra creo que en una cafetería vendiendo lentes para poder ver no creo que este eclipse en sí pero para irnos preparando para el eclipse que se viene en abril y que ese sí estamos nosotros en el punto máximo entonces luego lo voy a buscar y le paso completo el lato pero si estaban vendiendo los lentes los lentes para poder verlo directamente y a veces que dice luego que a veces puede también afectar verlo directamente se ha mencionado eso y uno en el que más se supo esta versión o que más se hizo o la advertencia fue alrededor de 1991 92 que hubo uno y le recomendaban a uno voltear hacia arriba o sea estar en ese momento justamente viendo al cielo y hay otros que dicen que no es así que no afectaría pero bueno pues entre que sí que no pues sí verdad son mitos mejor no ni se arriesga es lo mismo con las embarazadas que luego usan un seguro un segurito metálico pues cada quien sus creencias o tijeras también se las ganchan en la ropa con un seguro sí que pues científicamente no está comprobado que vaya a ser real pero son creencias y se respetan cada quien cada quien es el libre de pensar lo que quiera y muchas veces a lo mejor ya está mejor porque si uno dice no, no es cierto no es cierto y no cree si no lo hace mismo se puede predisponer sugestionar sugestionar entonces mejor mejor hacerlo pero cuéntenos cuéntenos usted ahí que también allá estando en este en este tema que otras que otros mitos que otras pues costumbres se sabe en cuanto a a los eclipses son las 7 de la mañana con 54 minutos saludamos con mucho gusto a quienes apenas van sintonizando su radio a quienes apenas se van a llegando a nuestra transmisión en vivo Luyer Vides que nos deja saludos un fuerte abrazo hasta allá hasta el Valle de Texas a toda la familia y gracias por acompañarnos como cada mañana así es 7 de la mañana con 54 minutos la temperatura se mantiene en los 24 celsius aquí en nuestra frontera lo equivalente a 76 grados fahrenheit y bueno pues comenzaríamos con la noticia local en cuanto a la nota local le compartimos que se entregaron ayer varias obras una de ellas fue de pavimentación y remodelación en la avenida las américas dentro del programa de obra pública 3 de 3 se entregó esta obra de pavimentación que va desde la avenida martínez hasta la calle durango que va a beneficiar a 5000 habitantes que viven y circulan por esta arteria por otra parte se remodeló el tramo que comprende de la avenida las américas pero rumbo al libramiento preestreviño se construyeron tres vados de concreto para el afluente para cuando cuando llueva siendo 4.900 metros de carpeta que se introdujeron se colocaron cordones y se instaló señalización y luminarias así lo indicó el director de obras públicas Alfredo Lucero tiene que ver con el mejoramiento de nuestras vialidades que representan en su conjunto una inversión de casi 12 millones 130 mil pesos de aquí nos trasladamos a la colonia Chapultepec y finalizamos en la zona centro de la ciudad en el caso de este tramo de la avenida las américas en su tramo desde avenida martínez como lo explicó el ingeniero Lucero hasta la calle Durango destinamos un presupuesto superior a los 4.8 millones de pesos en beneficio directo de 5 mil habitantes que viven y circulan a diario por esta arteria para ir al trabajo a las escuelas o a los centros comerciales a todos nos consta lo transitada que es la avenida las américas 7 de la mañana con 57 minutos pues ahí escuchábamos justamente a la presidenta municipal Norma Treviño que dio a conocer que la gira desde pasado 2 de octubre se invirtieron 12 millones 130 mil pesos de los que se destinó para esta obra 4.8 millones la obra fue gestionada por medio de un grupo de vecinos destacando el trabajo de resolver demandas de la infraestructura la infraestructura urbana ejecutando obras en sectores como Bordo de la Defensa y Villa de Fuente así como la colonia Nísperos en este gobierno municipal que tengo el honor de encabezar los ciudadanos son nuestros mejores aliados esta obra de pavimentación y concreto hidráulico es un claro ejemplo y les explico por qué unos meses atrás durante una gira de trabajo por varias colonias un grupo de vecinos algunos de ustedes están aquí presentes están aquí presentes a ver levante la mano ahí atrás muy bien nos invitaron a venir hasta aquí todas ellas para ver la situación de esta vialidad que por varias circunstancias había quedado rezagada y demandaba pavimentación ese mismo día terminando esa gira que estábamos haciendo hicimos un compromiso que estamos cumpliendo esta mañana ¿verdad Luchita? en cuanto a otra a otra obra que se entregó fue una de drenaje en la calle Padre de las Casas el cierre de la jornada de trabajo 3 de 3 concluyó con esa introducción de línea de drenaje sobre la calle Padre de las Casas en el centro el director de obras públicas Alfredo Lucero detalló que consistió en reponer el drenaje de 400 metros lineales con una tubería de PVC instalando 41 registros sanitarios y luego pavimentando 4 mil metros cuadrados por su parte la alcaldesa indicó que los trabajos duraron 3 meses en ellos se invirtieron 2 millones 829 mil pesos entre la rehabilitación y el recarpeteo de las calles tuvimos un recorrido 3 de 3 para entregar a la comunidad 3 obras importantes de infraestructura urbana en la que invertimos más de 12 millones de pesos hace 3 meses exactamente el 3 de julio por la tarde fue hace 3 meses pero hace mucho que está lista y más que nada hemos venido a inaugurar el 3 de julio por la tarde nos reunimos en este punto para iniciar de manera formal estas obras y hoy venimos a decir compromiso cumplido con todos ustedes en esta ocasión estamos destinando una inversión superior a los 2 millones 829 mil pesos en la rehabilitación del drenaje y el recarpeteo de tramos de las calles Padre de las Casas y Jiménez es importante destacar el respaldo de los regidores y síndicos quienes aprueban los presupuestos que nos permiten mejorar las condiciones en que viven los migropetenses muchas gracias a todos ellos por apoyar cada uno de nuestros proyectos aquí presentes la mayoría de los regidores y síndicos son las 8 de la mañana en punto nos vamos a un corte y regresamos con más información centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de GNN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son ¿sabes por qué es valioso que participes como observador u observadora electoral? porque tu participación brinda certeza transparencia y confianza a la ciudadanía en las próximas elecciones del 2024 ahora también podrás participar en las modalidades del voto anticipado de personas en prisión preventiva y de las y los mexicanos residentes en el extranjero regístrate en línea o en las oficinas del INE de tu localidad tienes hasta el 7 de mayo conoce más en INE.mx INE DEISIN Piedras Negras ambiente completamente familiar a solo 5 minutos de los puentes internacionales cerca de zona centro restaurantes plazas y centros de diversión DEISIN alberca estacionamiento exclusivo gimnasio servicio de desayuno habitaciones climatizadas con internet incluido DEISIN ubicados en San Luis y Sinaloa Colonia Nísperos Piedras Negras Coahuila DEISIN que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es G.M.N. pasión por informar son las 8 de la mañana con 2 minutos saludos a quienes nos escuchan a través de la consentida en el 104.3 FM también en Globo 95.9 FM y en Radio Alegría 88.1 además de nuestra transmisión en vivo le invitamos a que nos de su reacción nos deje un comentario y comparta la transmisión para poder llegar a más personas siguiendo con la nota local la industria maquiladora implementa alternativas para exportar sus productos ante la situación que se presenta en los puentes internacionales por la crisis migratoria se ha cerrado ya sabemos sobre el puente 1 para el tránsito de vehículos por esto el 2 está realizando dobles revisiones a los camiones de auto de transporte de carga esto ha generado pérdidas en la industria maquiladora quienes han tenido que implementaba alternativas para cumplir con los requerimientos de sus clientes el presidente de Index Gustavo Gutiérrez detalló que los departamentos de embarques de cada una de las empresas han creado una programación antes de la fecha en la que se debe entregar el producto para que llegue puntual otra de las alternativas es optar por las vías alternas que en este caso puede ser el puente de Ciudad Acuña o el de Colombia el gerente indicó que hasta antes de la problemática se exportaban un promedio de 900 camiones y actualmente están siendo 300 a 400 la mitad diariamente reconociendo que si es un efecto pues grave lo que se está generando por ello están ellos trabajando en estas maniobras necesarias para evitar más problemáticas en cuanto a las pérdidas económicas que se tuvieron los primeros días no Index es la industria o sea la industria si se está viendo afectada en la cuestión de la logística pero es algo que ya los departamentos de embarques las agentes aduanales los transportistas pues lo están viendo para poder encontrar la mejor solución posible ¿y hasta el momento han encontrado alguna solución? pues más que nada programar tus embarques y anticiparlos antes de que se vaya la fecha en la que se tiene que ir el material ¿el puente de Acuña no sería otra opción? sí, sí, sí créanmelo rutas alternas también ya se están tomando en consideración tanto el puente de Acuña como el puente de Colombia ahorita actualmente ¿cuántas unidades de ustedes son las que están pudiendo ser exportadas? de un promedio de trailers completos son entre 400 y 500 es el promedio diario que se está trabajando entre vacíos y cargados ¿y antes de esta situación? 900 ¿entonces fue arte el golpe? ah, sí el golpe es fuerte es algo que pero tenemos que saber cómo saber manejarlo para evitar que nos vaya a pegar como nos pegó en los primeros días ¿y definitivamente estás trayendo pérdidas económicas? pues sí al principio sí pero yo creo que ahorita ya se están 8 de la mañana con 5 minutos y muy interesada en esta información para los padres de familia particularmente porque la BRONIF la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia estará realizando talleres de prevención de abusos también para alumnos padres y docentes tomando en cuenta que en últimas fechas pues ha habido varios que se han registrado en diferentes modalidades ante esta situación la Procuraduría está invitando a los padres de familia y sus hijos a distintos talleres y capacitaciones también para los docentes Mayra Alejandra Pérez Mata la directora de la Procuraduría dijo que se mencionan diversos temas desde la omisión de cuidados la violencia física psicológica y se les enseña también la prevención de algún abuso detalló que hay que recordar que estos temas donde se involucran a niños niñas adolescentes es un tema de corresponsabilidad que va desde la Secretaría de Educación Pública quienes tienen la obligación de actuar bajo el protocolo que marcan dentro de las escuelas junto con los padres de familia quienes son los encargados de enseñar los valores en casa esto es un trabajo en conjunto para que pueda funcionar y realmente pueda haber un cambio en beneficio de la ciudadanía en esta población específicamente con el retorno del ciclo escolar haciendo pláticas diversas integrales con las diferentes instituciones educativas desde jardín de niños escuelas primarias secundarias y preparatorias con ese tipo de pláticas donde se mencionan diversos temas desde omisión de cuidados desde violencia física violencia psicológica prevención de abuso sexual y también estamos haciendo pláticas con los docentes de la Secretaría de Educación Pública sobre los protocolos de actuación que es lo que deben de realizar en algún tipo de detección de vulneración de un derecho y también estamos dando la plática directamente con los padres de familia los estamos pasando por grupos para ir platicando y estar creando conciencia en no caer en este tipo de omisiones estamos reanudando son 8 de la mañana con 7 minutos acá en la zona frontriz 7 con 7 en el interior de la república están invitando a mujeres a clases de baile en la Casa de la Cultura está invitando a todas las que quieran inscribirse al taller de Zumba es en un horario de 9 a 10 de la mañana y de lunes a viernes la directora Silvia Ramírez explicó que no es obligatorio que paguen la mensualidad desde la primera clase sino que pueden acercarse conocer y disfrutar de la cortesía a lo mejor pueden irlo pagando ahí acomodándose con las encargadas además de eso se abrió un segundo curso de folclor para los adultos los lunes y miércoles a las 4 de la tarde curso que se solicitaba y que ahora ya está disponible para principiantes y también para gente mayor así es ya estamos invitando a todas las mamás que este que pues ya ya tienen sus mañanas verdad solas ya que los niños se van a la escuela este las invitamos a la clase de Zumba que está muy padre las instalaciones están magníficas este la clase es de 9 a 10 de la mañana y pues aquí está muy a gusto la verdad que que ojalá y se animen y vengan a tomar esta clase de Zumba tenemos también acá tenemos clase nueva de folclor para adultos que me la han estado mencionando mucho gente adulta que quiere tomar esta clase pues ya ya la abrimos este taller y es lunes y miércoles de 4 a 5 de la tarde los invitamos verdad pueden venir y pasar entrar a la clase tomar la clase no tienen que pagar al principio para ver cómo se sienten son las 8 de la mañana con 9 minutos continuamos con la información platicándole que se han realizado alrededor de 700 cirugías en el hospital general doctor salvador chavarría desde que fue abierto aquí en piedras negras este hospital ha evolucionado tanto en tecnología como en la capacidad que ha ido teniendo a lo largo de 10 años en los que ya ha funcionado así lo indicó el cirujano Carlos Villarreal quien indicó que él fue uno de los principales directores o de los primeros cuando el hospital se ubicaba en el sector mundo nuevo señaló que gracias a la inversión en tecnología y expansión de los servicios al menos en su área pueden hablar de alrededor de estas cirugías 700 el doctor Villarreal informó que otra ventaja ha sido la donación de un mamógrafo por parte del club rotario que permitió la realización de mastografías lo que fue un ejemplo de cómo la comunidad y las instituciones locales pueden contribuir en el desarrollo y mejora de la atención médica en la región tuvimos ese tipo de problemas en la cual la consulta cayó toda la gente estaba acostumbrada a ir al mundo nuevo y luego ya se empezaron con las referencias y hubo un momento en que la gente ya no iba allá al mundo nuevo y mándame al hospital ya la gente venía directamente aquí con nosotros tan fue así es que el aumento que hemos tenido en las consultas en el departamento de emergencia ahorita bueno que respecta a mi departamento al de cirugía llevamos 600 cirugías 600 las hicimos el año pasado y ahorita la mitad ya llevamos en septiembre estamos ya llegando a las 700 cirugías creo que la tanto la población como el personal que elabora en este en esta institución de salud estamos agradecidos con habernos cambiado y sobre todo la tecnología que nos ha ayudado a todos no nada más a los médicos Pacho de la mañana con 11 minutos nos vamos a platicar de también noticias de la región de los cinco manantiales fíjese que la madrugada del lunes bomberos se movilizaron a una vivienda en la calle Emiliano Zapata en la delegación Beca Ranza al entrevistarse autoridades con la propietaria de nombre María Ester de 56 años estaba incendiándose su casa declaró que el cuarto que habita su hermano de nombre Jorge de 42 empezó a arder de repente por lo que ella piensa que él lo provoca indicó que no es la primera vez que esto pasa por eso va a acudir a interponer una denuncia ante las autoridades el hombre por su parte salió huyendo del lugar de los hechos por lo que ya es buscado por las autoridades y sofocan los bomberos otro incendio en la carretera Acuña Zaragoza este siniestro se registró a la altura del kilómetro 63 donde el director de protección civil y bomberos Alberto Longoria Mares se informó que el pastizal estaba ardiendo nuevamente a un costado de la carretera afortunadamente lograron sofocar las llamas a tiempo para evitar que se propagara hacia el resto de la maleza y pudiera significar un riesgo para alguna persona se desconoce cómo inició el fuego aunque se piensa que ha sido intencionado como otros tantos que se han registrado en pues esta área de cinco manantiales la verdad que de incendios no han parado en todo el año así es y sobre todo en las carreteras así que por eso siempre se le hace el llamamiento de a los conductores no aventar colillas de cigarro que puedan provocar este tipo de siniestros que vayan a extenderse y vayan a provocar un incendio mayor son las ocho con trece también hubo accidentes allá elementos de la policía municipal de Nava en el municipio de Nava tendrían el reporte de un percance automovilístico que involucró una camioneta tipo pick up Ford F-150 en color blanco con placas de coahuila que terminó sobre un camellón central los agentes informaron que todo ocurrió sobre el bulevar armada de México a la altura de la universidad politécnica en la colindancia con la delegación de Carranza y la ciudad acá en Piedras Negras además se encontró a un hombre tirado en el asfalto y que cree que tenía aliento alcohólico por ello es que se provocó este accidente terminó con lesiones pero se negó a dar sus datos los autoridades solamente tomaron un conocimiento e igual de igual manera pues seguir con la petición exhorto a las a los ciudadanos de no conducir bajo los efectos del alcohol afortunadamente no le pasó nada pero mire cómo quedó la camioneta y aparte que tendrá que pagar multas y también los daños al municipio consecuencias de este tipo de irresponsabilidades que a veces se tienen ocho de la mañana con catorce minutos en cuanto a la situación de Ciudad Acuña recuerda que le dimos cuenta también de un hombre que fue encontrado decapitado otros hechos violentos que se han registrado últimamente pues aseguran que Ciudad Acuña se mantiene tranquilo y seguro tras los hechos violentos que han acontecido en una rueda de prensa el secretario del municipio de Ciudad Acuña Alberto de Luna informó que la ciudad fronteriza se mantiene segura y tranquila esto derivado particularmente a los últimos dos hechos sangrientos que han ocurrido en los últimos quince días en donde el primero fue el hallazgo de un supuesto migrante decapitadorías del río Bravo y el segundo el domingo en donde otro hombre fue asesinado a puñaladas y después decapitado dijo el secretario del ayuntamiento que se trabaja con el mando coordinado policial del gobierno del estado de Coahuila por lo que se sigue garantizando la paz y la tranquilidad de los acuñenses descartando en todo momento en su declaración que el crimen organizado haya entrado a Ciudad Acuña dice que son casos distintos agregó que se tiene ya un avance en la investigación del hombre encontrado sin vida el domingo y comentó que ya se tienen al menos cuatro detenidos sobre este caso pues como sea las cosas ha preocupado a la comunidad este tipo de hechos violentos que si pues uno tiende a relacionarlos con el crimen organizado por supuesto así es por lo lo sádico que se ven por eso siempre se se relaciona y por qué han estado ocurriendo seguido bueno ya van dos ocho con dieciséis eso fue la información Ciudad Acuña y de ahí nos vamos a la región carbonífera donde también tenemos noticias de última hora o noticias de lo último que ha ocurrido en aquella región saludos a nuestro compañero Héctor Herrera que ya está en la línea ¿cómo te encuentras? compañero buenos días sana muy buenos días tengan ustedes y todo el auditorio les saluda Héctor Herrera con la información de la región carbonífera en Nueva Rosita desde hace algunos días se registró un incendio en el basurero municipal los vecinos del área norte cercanos a dicho lugar señalaron que no soportaban la humareda que invadía los domicilios que no los podían tener cerrados debido a las temperaturas que aún se registran la humareda del incendio se podía observar desde la entrada de la localidad del sector norte el cuerpo de bomberos de inmediato acudió para combatirlo sin embargo aún no lo pueden controlar debido a que las pequeñas fumarolas se observan a varios metros se presume que el incendio fue provocado por tal motivo la dirección de seguridad pública inició una investigación para dar con los presuntos responsables del incendio del basurero a pesar de que los trabajadores del basurero municipal sepultan los desechos que se recolectan en la ciudad de cualquier manera las fumarolas continúan continuamente el cuerpo de bomberos acude al basurero municipal para tratar de controlar el fuego al 100% para evitar la contaminación en la ciudad principalmente en las colonias del libramiento norte en más información una vecina del barrio La Cajita en Palau denunció un intento de extorsión donde delincuentes le solicitaron la cantidad de medio millón de pesos por entregarle a su padre hecho que fue denunciado ante el ministerio público la afectada interpuso el reporte ante la Fiscalía General del Estado después de que recibió una llamada con la helada de Monclova donde una persona le dijo que tenían información personal y que tenían secuestrado a su padre por lo cual le pedían medio millón de pesos la joven de nombre Erika de 31 años de edad solicitó la intervención de las autoridades quienes localizaron el hombre y evitaron que depositara alguna cantidad a los delincuentes que realizaron el intento de extorsión asimismo se abrió una carpeta de investigación en torno a suceso esto con la finalidad de ubicar las personas que están tras de este número 866 283 3148 que realizaron el intento de extorsión asimismo la Fiscalía General del Estado invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier número telefónico con la edad extranjera o local que realice este tipo de delitos y ya para finalizar una mujer denunció el robo de su camioneta en la comunidad de San José de Laura cuando se encontraba disfrutando del último día de la feria de dicha localidad fue durante la madrugada del día de ayer que la mujer identificada como Gloria Esquivel denunció en su cuenta personal el robo de su camioneta Lincoln en color negra con placa del Estado de Coahuila se robaron mi troca aquí en la feria de San José de Laura de 11 a 3 de la mañana por favor ayúdenme a compartirla posteó la mujer de estos hechos fueron notificados las autoridades policíacas quienes ya se encuentran trabajando en la ubicación y localización de la unidad robada en casa en esa comunidad y así la información de lo que acontece acá en la región carbonífera les saluda Héctor Herrera con este reporte esperando que tengan un excelente día igualmente para ti compañero Héctor Herrera excelente excelente jornada son las 8 de la mañana ya con 19 minutos y de esta información de la carbonífera nos vamos a un corte pero regresamos con los deportes con Israel Palacios centro de mensajes y Whatsapp 8781-2254-28 números en cabina 795-4614-795-1686 baja nuestra aplicación de GML para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son en Coahuila prevalece la seguridad esto es fruto de toda nuestra valentía de toda nuestra entrega de la cara y el temple que ponemos para superar el pasado y abrazar el porvenir por ti todo para garantizar la paz de nuestras familias por ti trabajamos por la seguridad tenemos paz por ti fuerte Coahuila es fuerte Coahuila es que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GML pasión por informar GML en los deportes GML ¿Qué tal? buenos días ¿Cómo están? es un gusto saludarlos en esta mañana de martes vámonos rápidamente al espacio deportivo de GML vamos a empezar con buenas noticias en cuanto a lo que tiene que ver con pues medallas porque algunas algunos atletas como el caso de Kenia Lechuga bueno pues tiene este pues esta escena próxima de los Panamericanos lo cual lo cual lucha por los Juegos Olímpicos es una joven que ha sido seleccionada ya dentro de lo que es el Remo y disputará sus terceros Juegos Panamericanos mantiene de hecho la preparación en la pista olímpica de Remo y Canotaje de la Ciudad de México y viajará a la capital chilena el próximo 16 de octubre la dos veces olímpica regresó fortalecida y lo demostró en el pasado campeonato mundial de Remo 2023 celebrado en septiembre esto en Belgrado en Serbia donde conquistó una histórica medalla de plata en la final que le posicionó como la primera atleta nacional que sube un podio del Orbe en la categoría mayor esta medalla dijo ella esta medalla mundial me da muchísima más confianza es un sueño hecho realidad a pesar de que hace cuatro meses me operaron de la cadera y no pude participar en los Juegos Centroamericanos pero regresé más motivada y con ganas de dar lo mejor de mí con este hito en su carrera deportiva Kenia Lechuga afrontará sus terceros Juegos Panamericanos en Santiago 2023 a la que viajará el próximo lunes 16 de octubre en busca de refrendar su título obtenido esto en Lima 2019 bien vamos a otro tema también interesante en lo que tiene que ver con dentro de las grandes ligas y es que hay mexicanos que pues todavía ahí permanecen después de lo que les había comentado en el caso de Urias que bueno lamentablemente por esta situación personal y que pues efectivamente las grandes ligas son muy estrictas recordemos recordemos que los atletas pues son figuras públicas lo que realizan en su vida personal sea bueno sea mala generalmente se da a conocer lamentablemente fue algo público lo que le sucedió a Urias este percance con su esposa bueno pues hizo que la institución pues este sí lo lo diera de baja lo disciplinara entonces pues dentro de las grandes ligas pues cada vez vemos menos mexicanos pero hoy hablaremos del mexicano Jonathan Aranda porque en el caso de él sacudió el primer gran slam de su carrera y produjo seis carreras Tampa Bay terminó con tres cuadrangulares para establecer un récord del equipo en una temporada y los Rides maltrataron a los azulejos doce a ocho en el último día de la temporada regular ayudando así a definir una cita con los Rangers de Texas en la ronda de los comodines la derrota de Toronto y una victoria de Houston en Arizona significa que los Rides recibirán a los Rangers los azulejos visitarán a Minnesota en las series de comodines de la liga americana que ya inician el día de hoy el dominicano Junior Caminero batió el primer home run de su carrera y el también dominicano Manuel Margot también pegó un vuelcacercas para que los Rides establecieran un récord de cuadrangulares en una temporada de doscientos treinta el cubano Jan de Díaz mientras tanto ganó el título del bateo de la americana al no jugar en el último día de la temporada Díaz regresó el viernes después de ausentarse dos partidos debido con una lesión en el tendón de la corva se ponchó el sábado como emergente y comenzó el día en una carrera con el compocorto de Texas de Coray Singer con ventaja de treinta y dos punto treinta y dos noventa y ocho contra punto treinta y dos noventa y cinco Singer batió de cuatro a cero la derrota bajando su promedio a punto trescientos veintisiete bien vamos a otra de las noticias que le mencionamos al inicio del caso de la jersey que utilizará la selección mexicana en la copa américa el próximo año es un torneo la verdad es de que es el único torneo oficial me parece bastante bueno que ahora con me vol pues invita a estados unidos invita también a méxico para participar en la copa américa un par de años que ya no se le había invitado y que ahora méxico pues tiene esta oportunidad en vista de que no hay eliminatoria por ser sede ni para estados unidos ni para canadá pues que pues al menos tengan un torneo que se enfrente a equipos que son potencia como en el caso de argentina ahí estará messi ya lo confirmó en el caso de brasil con me vol es una federación bastante fuerte muy competitiva así que al menos méxico tendrá la oportunidad de poder pues competir con estos equipos que son importantes en esta federación argentina pues es de esta federación y bueno pues siempre son equipos generalmente que méxico si le cuesta le cuesta competir le cuesta ganar no solamente con ellos sino también ha batallado con ecuador con paraguay con uruguay que me parece también que es del es el tercer quizás dentro de de conmebol el tercer equipo que es muy competitivo ya ha jugado en los mundiales ha superado méxico en los mundiales ha sido campeón del mundo si hace de casa hace muchísimos años pero el caso es de que conmebol tiene este esta oportunidad de realizar la copa américa y que se invite también a méxico y que para jimmy lozano la verdad es de que si será una prueba bastante bastante fuerte bueno ya algunas plataformas han estado filtrando esta fotografía que no lo ha hecho oficial la selección mexicana pero bueno pues algunos ya lo han filtrado como es esta jersey que se estará utilizando dentro de lo que es la copa américa y algunos sitios como foti por ejemplo record también ya ha estado filtrando esta fotografía de la jersey de la selección mexicana pues se parece mucho a la que ha utilizado méxico utiliza no solamente la verde sino utiliza también la camiseta blanca pues ahí está pues la playera para los que nos ven por facebook bueno pues ustedes pueden observar allí esta imagen esta fotografía que ya está circulando en redes y ustedes pueden decir si es de su gusto a mí me parece bastante normal muy común pero bueno pues ahí está lo que hace la federación mexicana de fútbol en cuanto al diseño y hablando de fútbol bueno pues vamos a platicarles de david feitelson ustedes lo conocen es comentarista de espien pues se despide después de 16 años de espien y bueno pues ahí vamos a ver una fotografía que se cura ya mucho en redes le voy a decir porque es una novedad porque feitelson había dicho que nunca trabajaría para televisa es uno de los analistas más conocidos dentro del fútbol clave en en méxico porque pues pues siempre es un comentarista bastante polémico ha tenido diferentes inconvenientes con muchos deportistas con el canelo también incluso y con otros el caso es de que dijo que nunca trabajaría en televisa pues ahora ya se despedió de espien junto con jose ramón que es su gran amigo yo creo que desde que jose ramón fernández lo contrató para azteca pues de ahí su carrera como analista pues empezó a crecer y después dijo que no le gustaba trabajar para para televisa cosas por el estilo pero después de que televisa hiciera este programa por la por la noche y que se trajera a varios comentaristas de varios medios de comunicación pues como que ahí en adelante empezaron pues no sé a ofrecerle no sé un un contrato bastante bueno jugoso con para aceptar trabajar en televisa se despidió ahí está esta fotografía donde pues vemos la cantidad de años que ha pasado muy diferente sí definitivamente los años no pasan en vano y ahora bueno pues se despide de es bien siempre ha sido criticado porque él nació en israel desde niño está aquí en méxico y a veces cuando lo hacen enojar es justamente por eso le dicen tú no eres mexicano y criticas muchos mexicanos de esa manera lo hacen enojar pero ahí está David Faitelson que obviamente siempre ha crecido aquí en méxico y todo este tiempo desde su niñez y ahora se va a televisa ya lo veremos en esta pantalla pues ahí están los deportes que tengan un excelente día el día de mañana nos escuchamos a esta misma hora para que estén aquí al pendiente de radio a través de esta plataforma de facebook y estén al pendiente dentro del mundo del deporte que tengan excelente día gracias compañero israel palacios muchísimas gracias por la información de los deportes también excelente día para ti y pues ya estamos por irnos son las 8 de la mañana con 31 minutos entre las celebraciones pues no muy conocidas para este 3 de octubre es el día del novio y hay una publicación aquí que menciona si se celebra en méxico o no pues dice que de alguna manera sí aunque su origen pues es reciente por así decirlo en 2014 2016 que hubo un hashtag que era el día nacional de el novio así es ya se tomó pues como una efeméride le digo acá en méxico cualquier cosa cualquier cosa es pretexto para celebrarlo entonces pues hoy con este hashtag del día del novio hoy se se festeja así en las redes sociales es más que nada un un post o una publicación o una fecha viral así que de las que ya sabemos mucho de hecho la semana pasada estuve viendo también mucho no me acuerdo si la semana pasada o la antepasada del día nacional de los hijos del hijo de la hija son más que nada en Estados Unidos pero acá también ya como somos vecinos pues lo adoptamos también adoptamos esas celebraciones pues es de las de las conmemoraciones de hoy vaya hoy 3 de de octubre y le acabo de compartir en la página de nuestro Facebook en un video arriba de esta publicación está la trayectoria de lo que va a ser el eclipse del que le estábamos platicando hace rato entonces para que vea esa página también está muy interesante se llama Great American Eclipse para que pues pueda ver ahí también toda la información porque se dice que diario hay eclipses pero no son tan tan fuertes no son tan notorios ahí está la información en nuestra página y síganos para que esté al tanto de todo lo que le compartimos a lo largo del día a las 7 de la tarde de más noticias con Julio Fernández excelente día aquí termina una edición más de nuestro noticiero GEMEN GEMEN